El gobernador Marco Menem en entrevista destacó la estrecha coordinación con el gobierno federal señalando que el presidente López Obrador autorizó para la red carretera de la entidad 200 millones de pesos adicionales a los casi 500 ya destinados. Por otro lado resaltó la puesta en marcha del programa Súperate para reducir índices de pobreza extrema en Tlaxcala. Finalmente subrayó que con la operación de la Guardia Nacional se respaldarán los trabajos para que Tlaxcala siga siendo una entidad segura. Del 22 de marzo al 4 de abril arranca la muestra internacional de cine en su edición número 65 en la Sala Miguel en el Ira. Con 14 títulos provenientes de latitudes diversas y grandes maestros del séptimo arte, se proyectarán filmes que han sido galardonados en los festivales más importantes de todo el mundo. No se la pierda. Experiencia y trabajo constante es el respaldo que tiene la esgrima tlaxcalteca para asistir al tercer clasificatorio rumbo al campeonato nacional. Será el 22 de marzo cuando el equipo que está integrado por cinco seleccionados de la categoría cadete mayor acuda a la convocatoria que marca la federación. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a nombre del Estado mexicano por el homicidio de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, ocurrida hace nueve años. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, recibió el martes en La Habana a la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó el encuentro de fraternal y señaló que ambos intercambiaron sobre los recientes acontecimientos en la región y coincidieron en la necesidad de preservar la paz. La Habana a la exmandataria argentina Cristina Fernández, calificó el martes en la región y coincidieron en la región y coincidieron en la región y coincidieron en la región. La Habana a la exmandataria argentina Cristina Fernández, calificó el martes en las náltas.